Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Un saludo. Buenos días a Ángel, buenos días a Fabián. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días a Brian. Bueno, listo, qué chévere después de este puente y que pudieron ojalá descansar y que se encuentren muy bien. Ustedes y todos los suyos, bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio de rendimiento deportivo en fútbol. Muy bien, estamos ya todos aquí súper conectados. Néstor, muy buenos días. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Buenos días, profesor. Vamos bien en este, buenos días, vamos bien entonces en este proceso. Y, bueno, lo primero que voy a desarrollar aquí es que, tomando la evidencia aquí de la pantalla, estamos todos conectados, los cinco de nuestra asignatura. Entonces, con esta asistencia, les cuento que cerramos la lista de asistencia el día de hoy de nuestro segundo corte para enviarla a la dirección del programa de una vez el día de hoy. Entonces, estamos súper bien. Los felicito a todos, súper cumplidos, súper responsables, súper comprometidos con su proceso, con su propio proceso. Y entonces, estamos aquí ya súper conectados y no hay ninguna dificultad con las fallas, absolutamente ninguna. Bien. Y entonces, yo quisiera invertir un poco hoy el tema y no sé a ustedes qué les parece de pronto si de una vez damos inicio a nuestro cuestionario. ¿Por qué lo quiero decir? Porque muy seguramente, si de pronto empezamos ahorita como la dinámica en el corte anterior de ir verificando nuestra construcción, la que cada uno está haciendo, pues muy seguramente después nos va a quedar un poco tiempo para el cuestionario y después vamos a tener de pronto un poco afán. Mientras que si hoy cambiamos un poco y iniciamos con el cuestionario, pues seguramente ya después vamos a tocar bien sea el tema que tenemos para hoy o de pronto tocamos al azar uno o dos, compartimos las ideas generales, las impresiones generales y seguimos. Y seguimos y de pronto ya en la siguiente sesión podemos seguir verificando y seguir construyendo. Entonces, no sé qué les parece. Además, aprovechar porque dicen, dicen desde la neurociencia que a primeras horas de la mañana, pues estamos más activos, ¿sí? Estamos más dispuestos, tenemos más atención, no estamos fatigados mentalmente. Y pues muy seguramente usted ahí en este momento podrá acomodarse y conectarse a la plataforma e iniciar con el test. ¿Qué les parece? Me parecería una buena idea. Vean, no sé ustedes qué opinan. Que pongan ahí la manito levantada los que opinan que, bueno, que arranquemos entonces de una vez. Ah, bueno, Ángel, ¿qué opina? Ah, bueno, sí, vean. Entonces, Ángel tal vez opinará que... Sí, Brian también, Néstor. Ah, bueno, listo. Entonces ya nos ganaron, vean. Al cuatro contra uno. Bueno, muy bien. Entonces, indicaciones. Ustedes ya saben, es muy fácil. Les comparto que, pues, aquí en este momento y en esta asignatura, pues, no se pregunta más allá de lo que está, de lo que hemos charlado aquí. No hay pregunta más allá de lo que hemos charlado. Absolutamente. Segundo, pues, lea las preguntas, mírelas. ya saben que tiene como un contexto inicial y de ese contexto le preguntan ¿Usted qué haría? Sí. Entonces, básicamente es que le ponemos un contexto para que usted responda tal cual como hemos nosotros aquí estudiado algunos temas. Es igualito, no hay ningunos cambios. Son las 10 preguntas. Tiene 60 minutos. ¿Para qué? Para que usted resuelva esas preguntas. Vamos a quedarnos aquí conectados. Yo voy a cerrar el micrófono para que si ustedes de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, venga, es que no entiendo bien, vea que aquí hice esto, no entiendo la pregunta, pues, usted puede abrir su micrófono y puede consultarlo abiertamente y pues hacemos la claridad que desee del caso. Y de una vez, ustedes saben que la plataforma y una vez nos arroja ya la participación y yo la paso y una vez al Excel con eso de una vez entre todos aquí sincronizamos y acordamos cómo cerraríamos el corte número dos y que usted tenga, pues, la plena satisfacción del esfuerzo que ha realizado. Néstor, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, creo que ninguna. Listo, súper. Listo, súper. Bueno, entonces, si ustedes quieren, yo aquí voy, estoy también conectado en la plataforma, estoy aquí listo, entonces, si ustedes desean, pues, no siendo más, adelante. si quieren ya desde las, son aquí en la pantalla de Moodle, de Google Meet, dice que son las 7 y 5, entonces, si ustedes desean, 7 y 6, acabo de cambiar, entonces, si quieren ya las 7 y 6, el tiempo máximo sería 60 minutos, o sea, 8 y 6, entonces, los invito a que abran entonces su plataforma y adelante, inicio. Sí, y, ¿qué hacemos? cuando usted vaya terminando, pues, si quieren, levanta aquí la mano, no hay necesidad de quedar el micrófono, levanta la mano, y yo estoy pendiente de la pantalla y verifico en la plataforma si de pronto quedó guardado, si ya quedó listo, y esperamos a que todos terminemos para que, para que entonces demos continuidad al proceso. Listo, mientras tanto, yo de pronto iré enviándoles algún mensaje, algo por ahí de lo que haya falta de pronto de alguna calificación, entonces, adelante. cierro mi micrófono, pero seguimos aquí conectados, entonces, mucha, mucha suerte y mucho ánimo y mucha atención para todos. Gracias. 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 Bueno, equipo. ¿Cómo nos fue? Veo que todos acabaron. 60 minutos. 8 y 6. Perfectamente contados. Entonces, cuéntenme. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Hay unas preguntas que me generaron como mucha duda, pero que... Ajá. Bueno. Si quieren, voy a hacer un repaso rápido de las preguntas. ¿Sí? Para que pronto usted diga... Ah, sí. O... Revisemos. No hay problema. Yo tengo aquí entonces el parcial, el cuestionario y entonces pues miremos, miremos, no hay ningún problema. Pero venga muchachos, ¿qué pasa si ustedes venían así, vea? Venían, pero en una curva de aprendizaje altísima y aquí sí de pronto nos falló un poquito. Entonces, primero, resulta que usted está en un proceso de empalme y detecta que las planificaciones son aisladas entre lo físico, lo técnico, lo táctico y lo coordinativo. Es decir, que usted es el metodólogo, pero usted ve que, por ejemplo, las sesiones son totalmente aisladas. Entonces, hay una sesión que es solo técnica y no trabaja nada más, otra que es coordinativa y no trabaja en lo táctico. Son sesiones súper aisladas, ¿sí? Entonces, aquí le preguntamos, aquí digamos que usted, ¿usted qué propone? Usted propone incluir juegos de conducción, pues no porque seguiría siendo aislado, solamente, ¿sí? Solamente conducir el balón una sesión. Juegos de persecución, pues no, porque solamente sería conducir el balón otra vez, con juegos de conducción y persecución es conducir el balón y es totalmente aislado. Juegos polivalentes, juegos polivalentes, donde usted trabaja varias capacidades, varias, las integra en la sesión. Bueno, esa era la respuesta. ¿Solicitar a los entrenadores en la sala de sesiones? Pues bueno, pues sí, pero digamos que no habría aquí, en esta última, pues un argumento fuerte sobre el asunto. Dos. En los equipos de las categorías tempranas, categorías tempranos, o sea, los más chiquiticos, de vecinos menores, usted detecta que los deportistas tienen muchas fallas en el dominio de la pelota, ¿cierto? Para lo cual usted propone que se incluyan juegos correctivos, pues no, porque a esta sea esto no estamos haciendo juegos correctivos. Dos. Duelos de inferioridad numérica o superioridad numérica, no, porque sería entonces volver a ser, digamos, que el tema de inteligencia de juego. Y aquí le estamos diciendo es que falla el dominio de la pelota. Ahora, ¿qué debería hacerse? Pues los duelos uno contra uno, el uno versus uno. Incluso muchos de ustedes plantearon en el foro los videos de uno versus uno. Tres. Usted asistió a un partido de una categoría y se da cuenta que el modelo de juego ofensivo no lastima al adversario. Entonces puede ser, por ejemplo, un juego de posesión, pero no hay goles, no se crean situaciones de gol. No hay nada, no hay nada ahí en el juego ofensivo. Entonces usted se reúne con el entrenador y le solicita que incluya dentro de su planificación. Acuérdese que hay una diapositiva en donde dice técnica ofensiva y en la técnica ofensiva yo le coloqué un video y abajo le puse grande. Juegos simplificados y correctivos. Juegos polivalentes, no. Juegos simplificados y polivalentes, no, porque acuérdese que los polivalentes para todo el desarrollo coordinativo y motriz. Juegos de transiciones, no los hemos visto. Eso está inventado, no los hemos visto. Y juegos simplificados y correctivos, sí. En entrenamiento usted observa que hay filas de jugadores. Entonces no sé si ustedes han visto o algunos de los entrenadores, yo también me incluyo al comienzo cuando no hemos visto mucho este tipo de asignaturas. Pues nosotros planificábamos juegos en donde habían filas. Y el primero salía con el balón y luego el segundo, luego el tercero como por oleaje, por olas, sí. Pero el que está ya de últimas está mientras tanto así cruzado de bajos, bajo en intensidad. Entonces resulta que aquí le dicen que usted, según esa sesión observada, usted detecta que la falla está en el método y el modelo de juego. No porque no hay modelos, no es que están todos en fila. La capacidad de concentración de los deportistas, pues no porque el deportista ya está cruzado de brazos. Y pues qué hace él, pues sí, desconcentrado de pronto está mirando por allá al público, a los papás que le están diciendo algo. No se brinda al deportista tener el mayor tiempo el balón en sus pies. Esta es, sí, o sea, no hay una integración en el entrenamiento, sino allá juegos aislados por oleajes y los niños haciendo filas. O la capacidad de comunicarse y hacerse en internet del entrenador. No, porque muy seguramente cuando el niño ya le toque el turno y le diga, oiga, mi hijo, sigue usted. Pues ahí vuelve a captar la atención. Pero digamos que nos damos cuenta. Aquí había una diapositiva en donde estaba esto como título, como título. Triángulo, usted es un metodólogo y resulta que dentro de la preparación física le presentan el triángulo de oro. Bueno, este sí era súper fácil, eso lo vimos ahí en un triangulito que resistencia, velocidad y fuerza. Resulta que usted, el departamento de fisioterapia, le dicen que más de la mitad de los deportistas se le están lesionando en los segundos tiempos. Ojo con esto, ojo con la lectura que usted hace y con la capacidad de análisis que usted tiene con lo que aprende. No es solamente usted aprender y planear, pues sí, todos planeamos y eso es chévere, pero venga, usted cómo interpreta la información y cómo la está llevando a la práctica ya en sus sitios de práctica, en sus trabajos. Se le están lesionando entre el minuto 75 y 90. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre el minuto 75 y 90 ya hay una prefatiga, ¿cierto? Ya hubo 75 minutos de juego y el deportista aquí debe tener mayor resistencia, ¿cierto? Estamos aquí hablando de la resistencia. Usted sobre esta información recibida le solicita a sus entrenadores que mejoren el volumen o optimicen sus planes de entrenamiento en la reserva de oxígeno, no porque no es una falla cardiopulmonar, ahí dice que son lesiones musculares. Dos, mejorar la potencia aeróbica, no, no porque muy seguramente el deportista tendrá cardio para seguir dentro del minuto 75 y 90. Tres, mejorar la eficiencia metabólica y el consumo de energía. Sí, claro, porque resulta que, acuérdese que nosotros hablamos que en la resistencia muscular es importantísimo trabajar la eficiencia metabólica, ¿cierto? Cómo el músculo está siendo eficiente en el consumo de su energía, ¿cierto? Y si el músculo se queda sin energía, ¿qué pasa? Se lesiona. Sencillo, ahí no hay más que hacer. O disminuir el umbral anaeróbico. No, nada que tenga que ver aquí con el umbral anaeróbico. ¿Por qué? Porque estamos en el minuto 75 a 90. Resulta que usted va a un partido sub 15 y nota que el nivel general de los deportistas debe mejorar su capacidad, aceleración, velocidad. Deben mejorar eso. Para lo cual usted verifica en las últimas sesiones. Usted va allá a su escritorio o abre el computador, mira el sistema de información deportivo de ese entrenador de la sub 15 y usted se da cuenta que la intensidad promedio de las sesiones fue zona 3. Dice que debemos mejorar la capacidad de aceleración, velocidad, no la resistencia. La zona 3 es resistencia. ¿Qué quiere decir? Que esta no es. Debemos mejorar la capacidad de aceleración, velocidad. Y usted se da cuenta que la intensidad promedio de las sesiones fue zona 4, por lo cual se mejora la potencia aeróbica y por ende la velocidad. Vea, ahí se lo dije. ¿Qué es esa? Potencia aeróbica y velocidad. Y arriba le están preguntando capacidad, aceleración y velocidad. C. La intensidad promedio de las sesiones fue 3,5, por lo cual se mejora la resistencia, la fuerza. No, porque aquí no le están pidiendo que mejore la resistencia. O todas las anteriores son falsas. No, la B, porque ahí dice por ende la velocidad y a realidad le están preguntando velocidad. Resulta que usted va a un comité de seguimiento y en el área de fisioterapia le dicen que los deportistas están bajando de peso, específicamente en masa muscular. Eso ya es un error. Acuérdese que usted puede tener deportistas de bajo peso, pero no en masa muscular, porque quiere decir que entonces pues no tienen desarrollo de masa muscular, sus huesos están más expuestos, hay menos, hay menos probabilidades de desarrollar la fuerza. Entonces aquí primero ya usted dice, uy no, pero cómo así que estamos bajando de masa muscular. Pero adicional, la fisioterapeuta le está diciendo a usted que eso es buenísimo, porque en todos los jugadores son más rápidos y es lo que estamos buscando que sean más rápidos. Pues no, creo que esta fisioterapeuta está fuera de contexto. Mejor dicho esto, aquí es de la pregunta, usted ya dice esto está mal. ¿Sí? Ante dicha afirmación del área de fisioterapia, usted propone que deben seguir trabajando, que se deben seguir llevando a cabo trabajos de fuerza para lograr el objetivo, pero, pero deben estar orientados a la fuerza velocidad, a la fuerza máxima, a la fuerza resistencia o a la fuerza de priometría. ¿Ahí qué podría ser? Pues ahí podría ser, deberían seguir trabajando la fuerza, ¿cierto? Pero como le piden que sean más veloces, pues entonces trabajemos fuerza a velocidad. ¿Para qué trabajar fuerza máxima si nos están pidiendo que sean más rápidos, a pesar de que tienen menos masa muscular? ¿Para qué trabajar la fuerza resistencia si nos están diciendo que deben ser más rápidos? ¿Para qué trabajar la fuerza y priometría si nos están pidiendo que sean más rápidos? Pues ahí está, fuerza a velocidad, la primera, ahí estaba súper claro. Ahora resulta que usted está haciendo una revisión de programas de entrenamiento y usted encuentra que un entrenador planifica las fases de desarrollo de fuerza, planifica las fases de desarrollo de la fuerza, ¿cierto? Entonces, acuérdese que nosotros vimos que hay unas fases del desarrollo de la fuerza. Entonces, el entrenador primero planifica lo intensivo, luego lo extensivo y luego la fuerza específica. Usted le recomienda que sí, que está bien, es la opción A, que sí, que siga. O dos, usted le recomienda organizar primero la fase extensiva, luego la intensiva y luego la específica. O mejor, usted le propone que organice primero la resistencia, luego la fuerza velocidad y luego la fuerza máxima. O usted le dice que mejor primero la fase extensiva, luego la específica y finalmente la intensiva. Venga, miramos en esta, que es la pregunta número 9, ¿cómo les fue en promedio a todos? A ver, miramos la pregunta 9. Ah, no, en la pregunta 9 les fue bien. Súper. De pronto, la pregunta anterior, la de la fisioterapeuta fue en dónde. A todos en promedio no nos fue bien. Y en la pregunta 1. Aquí bien. Entonces, ya todos conocen qué. Pues es primero mejorar la fase extensiva, ¿cierto? Mejoro el volumen mitocondrial, mejoro el volumen, la resistencia de base, así sea muscular. Aquí le estamos hablando de fuerza. Y luego de eso, usted sobre eso construye el edificio, ¿cierto? Que usted ya hace luego intensidad y luego usted ya especifica o hace la transferencia a su deporte. Usted asiste a un comité deportivo, el equipo profesional. Venga, ¿cómo les fue en esta? Ah, no, casi todos también súper bien. Y entonces resulta que a usted le dicen que la próxima semana va a haber un partido con la sub-20 para subir jugadores contra el equipo profesional. Y usted es el entrenador de la sub-20. Y usted, wow, tengo una semana para preparar mis súper deportes. Así que, mejor dicho, se vea que mi trabajo es muy bueno y que yo pueda lograr subir la mayor cantidad de jugadores. Con eso me dicen, prof, usted es un duro desarrollando estos jugadores y nos está surtiendo el equipo profesional. Entonces, usted opta por planificar un microciclo estructurado o un microciclo integrado. No, porque yo aquí lo quise confundir. El microciclo es el estructurado. El método es el integrado. Entonces, esa segunda vez microciclo integrado no va. ¿Microciclo de choque? Bueno, algunos de ustedes pueden pensar, listo, les voy a meter full intensidad y full volumen. Merche, los voy a romper físicamente. Pero ojo, porque si usted los rompe físicamente, pues, ¿será que sí llegan recuperados y con un buen sistema energético a ese partido? ¿O microciclo ajuste? Pues usted puede pensar, bueno, voy a ajustar cositas. Pero, pues, digamos que el estructurado es el que se acomoda mejor porque usted va a tener la inteligencia de juego, físico, técnico, táctico, ¿sí? Hasta volitivo dentro de un solo microciclo. Entonces, sería la número, la A. Bien. Sobre eso, entonces, así quedaron, entonces, las, su parcial o su, el resultado del cuestionario del segundo corte. Les voy a mostrar, entonces, la, mi pantalla. Todos espero que estén aquí conectados y mirando para que usted pueda ver este Excel. Véalo, ahí lo tiene. ¿Listo? Entonces, aquí le dejen este Excel el corte 1. Vea, como venía el corte 1. Mejor dicho, todos venían así, vea, como venían súper bien. Pero, claro, es que como estábamos viendo temas que seguramente ustedes dominaban mucho, ¿cierto? Pero ahora, como involucramos ya la resistencia, la fuerza, los microciclos, el planear en un Excel, de pronto eso, pues, no estábamos tan habituados. O teníamos una habituación, pero ya traíamos como, como muy arraigado el tema de que es que yo tengo que planificar así, si planifico diferente, eso está mal. Entonces, pues, ahora, de este que le estoy señalando que es su corte 1, ahora vea su corte 2. Aquí se lo estoy señalando en la columna W. Columna W. ¿Listo? Ahí sería. Y usted puede ir verificando aquí por las filas. Cada uno tiene una fila. Pues, digamos que si tiene alguna duda o algún comentario, pues, yo le pongo aquí encima el mouse, el sí. Y ahí dice por qué tiene, por qué tiene esa nota. El por qué, vea. Ahí tiene el por qué en cada una. Entonces, pues, ahí vamos fecha a fecha mirando. Aquí tengo un paciente mío que no participó en un foro. No lo encontré. Vea, ahorita duré una hora buscándolo, no lo encontré. Entonces, pues, ahí no sé qué va a pasar con este hueco, ¿cierto? Que tenemos ahí de resto. Todos están aquí, vea. Este es, este es, estas son sus participaciones. Y aquí arriba en cada fecha dice qué actividad era, vea. Qué actividad era, ¿cierto? Y aquí están, pues, las observaciones que son las mismas que usted seguramente ya recibió. Entonces, si ya tiene alguna duda sobre esto, con mucho gusto le invito a que al final de la sesión, pues, que abrimos un espacio pequeño para que usted, así ya a modo personal, pues, aquí, aquí, en la grabación de la reunión nos diga, o me diga a mí, mire, no estoy de acuerdo con esto, muy respetuosamente, o mire que esto aquí pasó, no sé qué, todo. Y, pues, generamos acuerdos porque para eso estamos, ¿cierto? Para mejorar, para aprender y para generar acuerdos. Por ahora, este sería el reporte que yo hoy mismo subo en la plataforma. Apenas terminemos nuestra sesión y listo, ya iríamos con nuestro segundo, con nuestro segundo bloque. Perfecto. Entonces, le damos guardar, le damos aquí en el disque guardar, muy bien. Y entonces, ¿bien o no? Fácil o difícil, fácil. Si ve que la idea no es que usted aprenda una cantidad de conceptos y no sé qué, no, sino que usted lo que aprende lo lleve a la práctica. Y a eso, y eso yo personalmente busco, con la experiencia que he tenido en equipos profesionales, de traerle un contexto y que usted decida. Eso es lo que usted va a hacer cuando usted esté contratado por un equipo de fútbol, un club de fútbol, una escuela de fútbol, una federación, una liga de fútbol. Eso es lo que usted va a hacer como metodólogo. Revisar, mirar, venga, que esto se ajuste, potenciar rendimientos. Pero usted no va a llegar a eso si usted lo que está aprendiendo esta asignatura no lo lleva a ese contexto y lo piensa y dice, venga, si esto va aquí, lo organizo acá. Pero eso sí tiene coherencia, pero eso sí, venga, miro, venga, a ver cómo es el asunto. Listo. Ojo, le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que levante la mano, quien quiera, a libre decisión. Vuelvo y digo, a libre decisión, aquí yo no voy a decir, hoy le tocó, no, a libre decisión. Pero no va a hablar, sino va a levantar ahí la mano en la pantalla y va a decir, sí, el primero que levante la mano, que quiera que yo abra su Excel, que estaba para hoy, y haga las correcciones, porque creo que a grandes rasgos todos tenemos las mismas correcciones. Y yo trabajo su Excel aquí. Ah, bueno, listo. Uy, Néstor. Néstor, ahí llegó y ¡pum! Vea, es más, voy a abrir la cola que aquí me tiene el Moodle. Perdón, yo estoy con el Moodle. Vea, ahí les voy a mostrar mi pantalla, el Google Meet. Les voy a mostrar que aquí a la derecha me sale, vean, las manitos levantadas. Si vean la primera que está ahí, ¿sí ve? La primera es la de Néstor. Entonces, voy a, para que, para que tengamos hoy el ejercicio, ¿cierto? De, de qué correcciones podríamos hacer en el Excel, me voy a tomar más o menos seis minutos para que todos vayan viendo, vayan viendo cómo podríamos haber presentado el Excel del día de hoy y ya cómo iríamos y venga, qué correcciones hay. Y pues Néstor se ganó hoy la lotería porque yo voy a abrir su Excel y lo voy a modificar, ¿listo? O sea, yo voy a hacer Néstor y yo voy a modificar el Excel, ¿vale? Y pues Néstor ahí, bueno, listo, chévere. Después vamos a, entonces en la otra sesión tomamos otro, ¿listo? Y le ayudamos a otro compañero. Entonces Néstor ya digamos que va a tener en la cabeza qué es lo que yo voy a hacer o cómo podríamos ir trabajando a las instrucciones que están en el Moodle y ya después Néstor en su casa más, pues más tranquilamente lo va a hacer así. Entonces vea, vamos a abrir el Excel de Néstor. Entonces vamos a cerrar aquí, pues primeramente vamos a cerrar aquí nuestro archivo del parcial y vamos a abrir entonces nuestro archivo. Vamos a buscar el archivo de Néstor. ¿Dónde está el archivo de Néstor? Eso es, acá está. Vean, entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean el Excel y vayan diciendo ah, claro, venga, ah, esto, ah, ¿qué pasó aquí? Y les voy a ir mostrando las instrucciones que estaban aquí en la semana 10 para que digamos que todo quede súper claro. Vean, ahí está la actividad. Vean, decía, agregue una columna con el nombre microciclo. Una columna. Entonces vamos a, ah, pero Néstor. Creo que Néstor perdió la oportunidad porque Néstor tiene, el Excel lo tiene bloqueado. Vean, aquí hay un candadito abajo y ese candadito no me permite a mí modificar el Excel. Vean, todas las opciones que están acá arriba están bloqueadas. Entonces, pues, Néstor, ni modos, tocó para la próxima porque todo lo tiene bloqueado. Vean, todo lo tiene bloqueado. Entonces yo no puedo aquí, no puedo hacer nada, vean. No puedo modificar, no puedo hacer nada. Entonces vamos a tomar la segunda manito levantada. Bueno, listo. Vamos a mirar aquí. ¿Quién tenía la segunda manito levantada? La tenía Ángel. ¿Listo? Ángel tenía la manito levantada. Profe, qué pena. El primero que la tenía levantada era mi compañero Nicolás. Ah, bueno, listo. Entonces me equivoqué. Ángel, súper. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Listo. Entonces, bueno, Nicolás. Entonces, a ver, vea, aquí les voy a mostrar, vean. Aquí tengo mis archivos descargados. Vamos a abrir este, Nicolás. Listo. Entonces vea cómo es. Entonces tenemos la valoración. Muy bien. Tenemos el plan gráfico. Entonces, lo primero que nos decían aquí en, eh, lo primero que nos decían aquí en la instrucción. Vea. Agregué una columna con el nombre microciclo. Agregué una columna. ¿Cierto? Esto es fácil. Voy a venir acá arriba. ¿Cierto? Entonces aquí está la fecha, la categoría, la capacidad, la subcapacidad. ¿Dónde? Donde quisiera. Ah, vea. Aquí la puso, vea, microciclo. Ahí está. ¿Listo? Súper bien. Entonces simplemente tocaba agregar la columna. Entonces es, eh, supongamos que esta columna no está, vea. Ahí como para que ustedes de pronto digan, ah, no está. Y vea, entonces yo llego y vengo, la quiero agregar, por ejemplo, aquí en donde dice zona de entrenamiento. Entonces voy a aumentar un poquito esto para que lo vean. Ahí vea. Le doy clic derecho o en el mouse o como ustedes quieran. Y le doy insertar, vea. Y me agregó una columna. Y ahí le voy a colocar microciclo. Pero en este caso, como ya está agregada, entonces pues va a ser súper fácil trabajarlo. Porque ahí la tenemos agregada, vea. Acá está. Entonces, súper bien. La voy a sombrear con un colorcito ahí gris porque vea. Ya hizo la primera actividad. Ahora luego dice, agregue a las sesiones que ya ha planificado el tipo de microciclo. Entonces, a esas sesiones que usted ya había planificado acá, va a ponerle el microciclo. ¿Listo? Entonces vamos aquí a aumentar el zoom. Y simplemente tocaba, ah, bueno, a esta sesión del 18, como es coordinación motriz. Y estoy en zona 3. Entonces yo lo voy a conblocar este microciclo. Transformación dirigida, este de preparación, este de transformación. O algunos, vea, aquí estructurado, preparación, estructurado. Depende de la biografía que a usted le guste. Por ejemplo, aquí yo podría colocar algo que se llame ajuste. No y no, pero ajuste en zona 5, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner algo que se llame choque. No sé. Usted le va a colocar ahí, ¿cierto? A sus sesiones el microciclo. Ya listo. Eso fue todo. Ahora aquí le dicen, en la hoja del plan gráfico agregue los microciclos, ¿cierto? Entonces yo qué voy a hacer. Voy a coger aquí estos microciclos que he venido desarrollando y me voy a mi hoja de plan gráfico. Y pues, ¿qué hemos aprendido todos? ¿Cuál sería el ideal? Ah, pues claro, vea, debajo de las semanas le agrego los microciclos. Ahí están, ¿cierto? Se los voy a agregar. Entonces aquí, ah, bueno, es que yo de pronto no manejo muy bien el Excel. Pues fácil, vea. Entonces usted se para aquí, ¿cierto? Le da clic derecho y le da insertar. Y le pone aquí microciclo, vea. Microciclo. Listo, le voy a poner microciclo. Y comienzo aquí a poner mis microciclos debajo de cada semana, ¿cierto? Y ahí están mis microciclos. Yo los voy a comenzar a trabajar. Entonces a mí me gustan las letras. Entonces la ajuste, choque, no sé, IN, TE, no sé. El que cada uno vaya a trabajar ahí. Pero es que resulta que, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto, pues, es que todo vaya vinculado, ¿no? Que vaya vinculado. Entonces, ¿ahora qué dice acá? Revise si es necesario, corrija o ajuste la intensidad de la sesión. O los ejercicios, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, cojamos uno aquí, vea. Al azar, vea. Este. Entonces, dice que en esta sesión vamos a trabajar la fuerza y la fuerza resistencia. Quiere decir que aquí nuestro superentrenador dice que va a trabajar en zona 5. Pero va a ser extensivo. Entonces, yo aquí comienzo a preguntar, bueno, ¿cuántos de ustedes en zona 5 aguantan una hora y media? O sea, ¿cuántos de ustedes aguantan una hora y media en zona 5? Es decir, a 170 latidos por minuto, si lo vemos desde la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos de ustedes creen que aguantan a 170 latidos por minuto una sesión? ¿Qué opinan? ¿Nadie opina nada? Pero acá vamos a tener el parcial, resistencia. No, profesor, yo realmente no. ¿Cómo? Yo realmente no creo que lo resista. Tampoco. Bueno, pero listo. Yo realmente no creo que lo resista. Veámoslo desde otro punto de vista. Listo, Brian, súper. Entonces, veámoslo entonces desde otro punto de vista. Puede que la hora y media o las dos horas de entrenamiento, no todas las dos horas estén en zona 5, porque yo llegué, me cambié, mientras que caliento, mi frecuencia cardíaca va subiendo. Listo, no es tan así. Pero de pronto, de los, digamos que de los 120 minutos, dos horas, ¿cierto? De los 120 minutos, si yo voy a trabajar a esa zona, quiere decir que al menos el 50% debería estar en esa zona, ¿cierto? Para yo decir que la mayor parte de la sesión estuvo en zona 5. Entonces, la mayor parte de la sesión sí está en zona 5, quiere decir que yo cumplí el objetivo de entrenar en ese día en zona 5. Entonces, de 160 minutos, digamos que el 51%, o sea, el 50 más uno, sea zona 5. Quiere decir que tendría que tener 61 minutos de zona 5. ¿Ustedes creen que uno en 60 podría resistir 61 minutos en zona 5 una sesión de entrenamiento? Siendo que el fútbol es un deporte intermitente, o los jugadores, mientras que hay un saque de banda, todos están en zona 5. O un tiro de esquina. O el bar. Están en el bar. Creo yo que el fútbol es la intensidad, digamos, como si al ser mixta, no creo que los resistan en zona 5, 62 minutos. Es demasiado y la fatiga se pronuncia muy rápido. Néstor. No, profe, voy a decir algo parecido a mi compañero. Bueno, listo. Ángel, algo. Bueno, listo. Ángel. Bueno, entonces vamos a bajarle la manito aquí, Ángel. Vea, bajar. Listo. Bueno, entonces, ustedes ya lo dijeron. Esa era la reflexión y eso es lo que queríamos que usted comience a interpretar y a sentarse, a pensarlo y a meditarlo. No es solamente aquí en la sesión súper conectado. Sí, sí, yo sé de fuerza, yo sé resistencia. No, ahora aplíquelo. Entonces, vea, yo le estoy aquí llevando usted la reflexión para que lo aplique. ¿Sí ve? A eso los estoy llevando. No es solamente ahí, sí, sí, súper. Entonces, yo diría que aquí, aquí mi amigo Nicolás, sí va a trabajar la fuerza, ¿cierto? Y la fuerza resistencia, o sea, va a ser un trabajo como mixto entre fuerza, fuerza, resistencia. Tuvo que haber aquí ajustado la intensidad para este microciclo. La tuvo que haber ajustado y además dice que es extensivo. Entonces, yo pensaría que no es intensivo, por lo que ustedes ya dijeron, estaría de acuerdo con todos ustedes. Entonces, vea que aquí en el módulo dice, revise si es necesario, corrija o ajuste la intensidad o los ejercicios, ¿cierto? Entonces, aquí deberíamos ajustar un poco la intensidad. Deberíamos trabajar también este, este, vea, él puso aquí fase de entrenamiento. Me parece súper chévere, qué bien. Sí, entonces aquí yo podría más bien colocar este, este, lo pondría arriba, vea, ya se lo cambié por intensidad, por intensiva, ¿cierto? Podría ser picos, picos. Y ya Nicolás lo mencionó. Entonces, de pronto todo ese sistema metabólico y todo ese sistema de catabolismo, de pronto, pues, va a ser que no, 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 al final haya una fatiga. Pero, pero sí sería muy chévere, chévere, chévere esa zona 5, me parece súper chévere, chévere fuerza y resistencia, me parece súper bien. Pero de pronto sería como por picos. Transformación especial, bueno, pues, aquí nos va a decir Nicolás, Nicolás, que, Nicolás, ¿qué entiende por ese microciclo de transformación especial? Eh, profe, tengo entendido en lo que creo, que es la especificidad de lo, de, de generar capacidad de trabajar, digamos, en este sentido. Eh, los ejercicios van muy específicos a, al trabajo de la fuerza y resistencia, eh, hablando de esa, esa sesión. Bueno, listo, súper, entonces, yo era chévere así, pero con toda seguridad, con toda seguridad, según Google, según Google, dice que es un microciclo en donde las sesiones están caracterizadas por tener un carácter especial y dirigido sobre los competitivos. Es decir, que es como si fuera un microciclo de competición, ¿cierto? En ese momento estaría como en un microciclo de competencia, en donde digamos que tendría, por ejemplo, aquí sin vale, vale, vale manifestarlo, será un microciclo también estructurado, en donde ya está muy, 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 muy en la competencia y tiene ciertas actividades. Me parece súper bien, eso es. Entonces, vea que aquí, pues, eh, vuelvo y comparto la pantalla, no habría ningún asunto, excepto ese, ¿cierto? Analicemos un poco el tema y eso era lo que lo, lo que lo llevaba a usted a pensar en este ejercicio. Este ejercicio era bien exigente, a pesar que simplemente estaba escrito ahí, porque tocaba revisar la intensidad, la capacidad, ¿cierto? Aquí la fase que la, que la, que la, que la incluyó el tipo de microciclo, entonces muy chévere, ¿cierto? Y aquí ya comenzar a mirar los trabajos. Entonces, por ejemplo, tenemos un Tabata. Pero entonces ahora miremos, ¿será que aquí unos C-Dabs o unos Push, o unos Push-Ups en Tríceps, ¿será que sí lo llevan a zona 5? No sé. Movilidad articular activa. Pero Tabata es un rendimiento altísimo, porque yo lo practiqué, y, o sé, o hacía Tabata, y es re complicado eso, no, la frecuencia se eleva tanto que alcanza uno a sentir demasiado fatiga. Pero depende del ejercicio. O sea, si yo hago un Tabata, por ejemplo, de Ulpys, pues, pues sí, seguramente yo voy a elevar mi frecuencia cardíaca, pero, por ejemplo, si hago este Tabata de, de salto de cuerda, sí, seguramente sí, pero bueno, aquí una pregunta, aquí arriba dice Tabata, dice dos series, descanso entre series cinco minutos, o sea, que será que yo con cinco minutos, esos cinco minutos, ¿qué es recuperación completa o incompleta? Es que, pues, no sé si, el Tabata es todos los ejercicios que se hacen ahí, si me entiendo. Entonces, una serie sería realizar todos los ejercicios, creo que la duración le colocó un minuto de trabajo por un minuto de descanso. Por eso, pero ojo, el Tabata originalmente, Nicolás, ¿cómo es? Original, sin modificarlo, ¿cómo es? 45 segundos por 45 de descanso. No, señor, no, aquí se me atrevo a manifestarle que no el Tabata original. Creo que es un minuto, un minuto por 30 de descanso. No, no, entonces no sé. Yo lo practicaba. Vea, se lo buscará aquí en Google, véalo. Vea, voy a colocar acá en Google Tabata. ¿Sí? Y vamos a mirar aquí en Google, vea, ¿qué es el Tabata? El método Tabata es un entrenamiento por intervalos cuya estructura consiste en 20 segundos de trabajo, 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso repetido por 8 veces, es decir, 4 minutos de trabajo. ¿Cierto? Ese es el Tabata. Entonces, si aquí me están diciendo que va a ser un Tabata a dos series, o sea, quiere decir que haría dos Tabatas. ¿Cierto? Va a ser dos Tabatas seguidos, o sea, 8 minutos de trabajo. Pero es que resulta que va a descansar 5 minutos. Entonces, yo le digo, uy, no, pero si usted me dice que va a trabajar, que va a ser un Tabata de un minuto de trabajo por un minuto de descanso, quiere decir que aquí ya está haciendo recuperación, vea. Mismo tiempo de trabajo, mismo tiempo de recuperación. Yo pensaría que es casi recuperación completa. ¿Sí? Y fuera de eso me está diciendo que va a descansar otros 5 minutos. O sea, 5 minutos más este descanso. Y va a ser salto de cuerda. Y va a ser salto de cuerda. Bueno, salto de cuerda lo podría. Sí, me sube la frecuencia. Sentadillas. Bueno, no sé qué tanto me sube la frecuencia. Un Curve de bíceps. A ver, vea, un Curve de bíceps. Entonces, yo voy a hacer aquí el ejemplo. Aquí, perdón con ustedes, pero entonces ustedes me están viendo en la cámara. Voy a hacer un Tabata, vea. Entonces, voy a comenzar un minuto de trabajo. Aquí. Luego descanso un minuto. Vea, relajado. Luego me dice que haga sentadillas. Listo, hago sentadillas. Descanso un minuto. Luego me dice que haga Curve de bíceps. Coge una barrita o, sí, con disquitos y empiezo a hacer este ejercicio. ¿Será que esto me sube a zona 5? Descanso un minuto. Luego me dice que voy a hacer push-ups de tríceps. Entonces, boca abajo en el suelo, hago push-ups de tríceps. Listo. Un minuto. Bueno, sí me puede fatigar el tríceps, los hombros, ¿cierto? El pecho. Pero, ¿será que estoy a 180 latidos? No sé. Luego eso me dice que voy a hacer planchas. Entonces, aquí un minutico de planchas en core. ¿Zona 5? No sé. Luego me dice que voy a hacer sit-ups. Entonces, voy a hacer abdominales, el crunch abdominal. No sé si esto está ahí en 180 latidos. Luego voy a hacer jumping jacks. Bueno, este sí puede que me suba la frecuencia cardíaca. No sé si para tener déficit de oxígeno, pero yo estoy aquí hablando mientras tanto. Súper. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Entonces, no es aquí poner ejercicios y uy, qué chéveres y súper. No. Yo los estoy leyendo y por eso, por esto, por esto, es que ya usted ya no va a tener los 5 de aquí en adelante que traía. Mira, porque esto tiene que tener una secuencia muy lógica, porque se lo acabé de preguntar en su parcial. Si usted es un metodólogo, ¿usted aceptaría esto? Si usted es un metodólogo, usted... Claro, no quiere decir que está wash. No. Pero muy seguramente usted haría lo que decía en el parcial. Usted se sentaría con el entrenador y le diría, no, mire, venga. Miremos cómo estamos planificando, porque pues nos toca mirar muy bien este asunto. Entonces, ¿listo? Bueno, ese era el trabajo, yo sigo aquí mirando y ya vea, adjunte su archivo. Esa era la actividad. ¿Qué les parece? Ah, bueno, y eso que aquí me faltó algo, vea. Vamos a mirar el primero de noviembre del 2021. Creo que esto es el primero del mes 11, es noviembre, ¿cierto? del 2021. Y dice que el microciclo es TE. Ahora vamos al plan gráfico. Vamos a buscar a noviembre, el primero de noviembre. Y aquí dice que el microciclo es P. Entonces, al fin, ¿cuál es? ¿Es este? ¿O es el de la sesión? No corresponde, vea. Aquí dice que este E. Y aquí en el plan gráfico dice que es P. ¿Qué pasó ahí? Bueno, de pronto no le prestamos atención. Pero entonces, ojo, si yo tengo este microciclo acá, pues debería ser el mismo de la sesión, ¿cierto? Y aquí digamos que a nivel general, aquí como grupo, esto es algo que ustedes no tuvieron en cuenta tampoco. Y el tema de los ejercicios que acabamos de ver. Entonces, ojo con esto, ojo. Ahora aquí, ¿cuál sería el ideal? Si yo aquí tengo este T, ¿cierto? Este T, este TE. Este es un TE, ¿cierto? Este es un TE en esa fecha. Lo voy a sombrear con grisecito. Y ese día dice que vamos a trabajar fuerza. Ahí decía que era zona 5. Entonces, fuerza máxima. Entonces, yo aquí en fuerza máxima voy a tener, no sé, si me ocurrió a mí una X. Voy a poner una X, ¿cierto? Venga, miramos qué más dice acá. Dice fuerza y fuerza resistencia porque es en zona 5. Y yo creo que pues fuerza en zona 1, pues no aplica, ¿no? Entonces, aquí debería tener en fuerza máxima una X y en fuerza resistencia una X porque eso es lo que va a trabajar ese día. ¿Qué más dice que va a trabajar acá? Miremos. Dice que va a trabajar, bueno, es intensivo, ¿cierto? El tipo de microciclo ya lo tengo. Movilidad articular. ¿Y qué va a trabajar acá? Resistencia a la fatiga. Remate, vea. Va a trabajar remate. Entonces, aquí en el plan gráfico yo debería buscar remate. ¿Dónde está el remate acá? Y debería estar aquí por alguna parte para marcarlo. ¿Dónde está? A ver. Miremos. Entonces, ¿dónde está el remate? Con la tirada de la reacción, ritmo, equilibrio, regulación, acoplamiento, agilidad, aprendizaje, motor, fuerza. Yo no veo por acá el remate en ninguna parte. Es que lo tengo por lanzamiento, profe. ¿Cómo? Lo tengo por lanzamiento. Es que sí, en el plan gráfico sí me base en base al microciclo agregarlo en las... En entrenamiento, ¿sabes? Yo la embarré fue que ayer no modifiqué las fechas de mis sesiones, que las tenía la despasa y no la modifiqué ayer, no caí en cuenta. Ese fue mi error. Listo. No, súper, vea. Y entonces aquí, vea. Aquí yo le agregué el remate, se lo puse abajo. Me imagino un entrenamiento específico. Y por aquí de pronto, ¿saben también qué sería interesante mirar acá que yo acabo de caer en cuenta? Y bueno, interesante. No estoy diciendo que haya sido para este ejercicio, pero por ejemplo aquí yo no veo los juegos simplificados o correctivos. ¿Sí o no? Entrenamiento específico. De pronto aquí en entrenamiento específico podríamos colocar acá todo el tema de inteligencia de juego que hemos venido desarrollando. La vamos a hacer para la próxima sesión. Podría colocar aquí varias, vea. ¿Cierto? Y dentro de esto podría colocar uno así como este, no sé, verdecito o amarillito y podría aquí colocar aquí, podría colocar inteligencia de juego, ¿cierto? Y a algunos les gusta decir táctico. Y entonces podemos aquí comenzar a colocar, por ejemplo, simplificados. Y en simplificados le pongo, por ejemplo, 3 versus 3 con laterales y 4 porterías. No sé, los que a ustedes les gusten o algunas habilidades. Ahí, vea. Sería interesante. Y lo podemos ir marcando también, vea. Este ya vamos a trabajar este. Y vamos a trabajar este, no sé. Y así yo llevaría a mis jugadores. Listo. Y para esto es el plan gráfico, vea. Entonces, yo sé que en esa sesión, yo soy el metodólogo y yo llego a esta semana y sé que van a trabajar esto con esto, con esto, con esto, con esto. Y vengo a la sesión y lo miro acá. Y están planificando. Y digo, wow. Claro, súper bien. Excelente. Listo. ¿Desea guardar? No. ¿Para qué vamos a guardar? Si ya ustedes, Jackie, Jackie Nicolás, chévere, pues recibió el feedback. Y ese igual es para todos. Para absolutamente todos. Bien. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? Fácil. Dígame si no. Dígame si no está súper fácil. Tengo un conocimiento, lo llevo a la práctica y lo voy articulando. Nicolás, adelante. Sí, profe, pero todavía a nosotros nos suelta un poco, pero sí ya el proceso pues va evolucionando y ahí uno va adquiriendo el conocimiento para entrelazar las cosas en ese Excel. Eso es, esa es. Creo que Nicolás lo dijo mejor. No somos expertos, estamos aprendiendo, para eso estamos acá. Pero vea que ustedes ya tienen un trabajo súper interesante. Y entonces yo los invito a que le dediquen unos minutos a ese Excel, a lo que usted va a presentar. Y entonces, mire, venga, si yo puse esto acá, claro, esta intensidad no podría ser. Chun, venga, los ejercicios. Entonces no hay necesidad que borre los ejercicios. Los ejercicios, por ejemplo, que usted planteó, los modifica nomás, ¿sí? O esos ejercicios de pronto le sirven para una sesión que está más abajo o más arriba. Entonces los copia y los pega arriba. Y ahí en esa sesión de pronto hay un ejercicio arriba que le sirve y vuelve y lo pega abajo y le hace modificaciones. Aquí no se trata de que usted haga mil y un ejercicios, no. Hay ejercicios que incluso pueden ser repetitivos. Por ejemplo, en preparación física temas de fuerza pueden ser repetidos, ¿cierto? Pero usted va haciendo modificaciones. Por ejemplo, en temas de inteligencia de juego, usted puede hacer algunos ejercicios que nos mostró en los videos del foro, pero usted le va agregando, le va quitando cositas. Pero el ejercicio en sí en sí es el mismo. Entonces un día le quita un defensa, un día le agrega un defensa, otro día le pone una regla, le cambia las dimensiones del campo, ¿sí? Pero usted va también haciendo, acuérdese que por la repetición también los seres humanos aprendemos. Entonces usted puede ir también no copiando todas las sesiones, pero si de pronto copia hasta arriba abajo y le va haciendo modificaciones y va haciendo casi el ejercicio más complejo y le va a ir súper bien. Entonces vea que ya con este feedback creo que quedamos súper chéveres, súper alineados para lo que teníamos hoy. Y yo sé que ya ustedes, digamos que ya tuvieron en cuenta el tema y podríamos entonces para la siguiente sesión ya ir comenzando a ver cómo se sigue enlazando, cómo se sigue usted enlazando todo este tema. ¿Listo? Quedan 10 minutos. Entonces en estos 10 minutos yo les quisiera pedir el favor de, si me permiten los 10 minutos para ver, voy a compactar un poco el tema hoy que teníamos para hoy y así darle continuidad a este proceso. ¿Vale? Lo voy a compactar, voy a tratar de ser muy puntual. Sin embargo, si ustedes tienen dudas, preguntas, algo que manifestar, pues si quieren en la siguiente sesión no somos como tan psicorrígidos de que si el ejercicio no está bien hecho, está mal. No, ustedes saben que aquí no se trata de eso. Hacemos la actividad para dentro de 8 días y hacemos aquí el feedback entre todos y le damos un colchoncito a la nota para que usted pues de pronto, si yo no fui tan puntual, pues no importa. Ustedes saben que aquí estamos para eso. Listo. Entonces, fácil. Voy a mostrar la presentación desde el Moodle. ¿Listo? La voy a presentar desde el Moodle para que ustedes se den cuenta que es lo mismo que vamos a trabajar, que está aquí en el Moodle y que pues todo lo tenemos súper, súper juiciosos, súper listos. Entonces, vea, aquí tenemos en el Moodle, vea, les voy a mostrar, vamos a qué hacer, entrenamiento mental. Y les voy a mostrar aquí desde el material complementario, vea, desde el Moodle. Chévere, vea, todo aquí lo tenemos súper organizado. Entonces, ¿de qué se trata hoy? Hoy vamos a salirnos un poco de todo ese tema físico, el metabolismo y todo ese tema a veces que se pone denso y vamos a hablar del entrenamiento mental. Considero, ustedes ya han visto algunas asignaturas sobre este tema, sobre psicología del deporte y demás, pero no está, no está de más reforzar un poco cómo ustedes podrían llevar sus deportistas en fútbol, en rendimiento deportivo, hacer mejores, en todo sentido, hacer mejores físicamente, emocionalmente, de motivación, ¿sí? Y que además en el juego se desarrollen muy bien, que ese es el objetivo también suyo. Entonces, yo aquí le tengo un paralelo en lo que, vea, vea este tema tan interesante, lo que está en rojo, a la izquierda debería ser como es ideal, ¿cierto? Que nuestro deportista sea resoluto, es decir, que sepa decidir dentro del campo de juego, que sepa tomar muy buenas decisiones. A eso deberíamos llegar con el entrenamiento mental. Deberíamos también tener jugadores que asuman riesgos, ¿cierto? Que mentalmente lo asuman, que él se tomó una pausa, vio el pase y filtró, ¿cierto? Porque al fin y al cabo nosotros como entrenadores buscamos eso también, buscamos pues ser competitivos también, pues que nuestro equipo se vea bien, pero que gane, ¿sí? Y si no asume riesgos, si no hace ese pase, si no tira portería, pues venga, o sea, no vamos a generar peligro, vamos a ser un equipo pues totalmente plano, pausado, sin sorpresa. Entonces también chévere que el deportista a nivel mental dentro del campo de juego asuma riesgos. Debemos llegar a que nuestros deportistas sean competitivos, en el buen sentido de la palabra, que es que si perdió llora, que es que si perdió no vuelve a entrenar y le bota el uniforme al profe, que es que se retira de la escuela, no. Pero sí debemos tener ese rango, ese nivel de competitividad siempre despierto, ¿cierto? Que lleguemos al partido ir respetando al adversario, respetando que ellos también son personas, tienen sentimientos, ellos también merecen respeto, pero que nosotros vamos a ganar, vamos a ganar y llegamos aquí a ganar. Entonces ese entrenamiento mental de buscar eso, también ser competitivos y que nuestro deportista internamente siempre tenga esa sed y esas ansias de ser mejor, de ser competitivo. Pero además que nuestro entrenamiento mental también lleve a nuestros jugadores a ser solidarios. ¿Ser solidarios qué es? No, es que él en su afán de asumir riesgos y de ser competitivo no pasa el balón, ¿sí? O si él llega, siempre cerca al área, él no le importa nada, sino busca siempre pegarle al arco así, lo mande a la fila 15, o así, mejor dicho, tenga tres defensas al frente, él siempre busca. No, venga, ser solidario también es que el entrenamiento mental nos lleve a que este primer punto de ser resolutivo, de ser resoluto, que él también vea la mejor alternativa y también se integre dentro de un equipo, dentro de un grupo de personas. Recordemos que en el fútbol el éxito también depende de todos mis compañeros, ¿cierto? Entre mejor estemos articulados todos y cumplamos nuestras funciones, seamos solidarios, pues va a ser mejor para el equipo. Ahora yo le pongo un versus, vea, aquí son cosas mentales o actitudes mentales que hacen que no se cumpla ese estado ideal que está en rojo. Vea, si aquí queremos ser resolutivos, ¿sí? Ser resolutos, pues vea, un estado mental que mitiga ese resoluto es dudar de sí mismos. No sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces duda de uno mismo. Ahorita en el parcial, ustedes estaban en el parcial y ustedes ven una pregunta y la pregunta uno, la pregunta ocho que estuvo como complicado, usted dice, y usted comienza a dudar y usted dice, venga, pero yo sí vi esto, pero sí, a veces dudamos de nosotros mismos. Imagínense nuestros deportistas. Entonces, ¿qué lo tenemos que llevar? A quitar esa duda de sí mismos. Tiene que haber una confianza, tiene que haber una determinación propia. ¿Qué lo lleva a que no asuma riesgos? Pues el miedo al fracaso. Aquí yo puse miedo a rematar. No sé si ustedes mismos como entrenadores o en los partidos de fútbol que vemos por televisión, venga, finalice la jugada. ¿Cómo? No sé, pero finalícela. Sí, listo, nos equivocamos. De pronto el remate no llegó a portería, pero en el otro sí. Sí, miedo a rematar, miedo a concluir. Entonces, el entrenamiento mental nos debe ayudar a quitar esos miedos. Ser competitivo, ¿qué pasa? Vea, una de las cosas por las que a veces no somos competitivos es por la desconcentración, ¿cierto? Y esto en el fútbol se ve mucho. Jugadores que dentro del campo de juego, incluso con el balón de sus pies, están desconcentrados. No tienen esa imagen en dónde están sus jugadores, en qué momento están, están ofensivas, están defensivas. Hay mucho desconcentración. Entonces, este tema de la concentración es vital para ser competitivos. ¿Por qué? Porque a medida que usted esté concentrado no solamente en el juego, en la decisión, sino usted esté concentrado en su entrenamiento, en su vida, ¿sí? En sus objetivos, pues va a lograr aumentar ese nivel de competitividad. Y ser solidario, vea, o carecer de voluntad. Si usted llega y usted nota deportistas suyos que llegan ahí 10 minutos tarde, pero relajados, mientras que se cambia, mientras que la mamá le alcanza a los guayos, mientras que se alista, se peina, tiene su último look. Entonces, mientras que se pone el pelo de medio lado, ¡Ey! Carece de voluntad, ¿sí? O en su efecto, usted corrige mil y mil veces. ¡Ey! Pasa el balón, somos un equipo. Ojo, venga, sea solidario. Baje, defienda. Y carece de esa voluntad para hacerle caso al entrenador, para atender las indicaciones. Pues, seguramente no va a llegar a ese estado mental ideal. ¡Listo! Ahora, con este contexto, vea, yo le digo aquí, todo esto, todo esto es lo que resume la fuerza mental. Debemos hacer que estos rojos predominen y que su jugador sea fuerte mentalmente. ¿Cómo hacemos para, cómo hacemos para, para llevar ese nivel de fuerza mental? Vea, yo le puse ahí otro deporte, una cesta con un balón. El objetivo, ¿sí o no? Actitudes mentales que usted puede entrenar. Usted puede entrenar estas actitudes mentales. Encontrará de pronto muchas más. Yo las traté de sintetizar. Vea, usted puede entrenar la concentración. Entonces, usted es aquí con el microciclo estructurado, con el trabajo de los, de los, de los, de los juegos polivalentes, de los juegos simplificados, de los juegos correctivos. Usted también está trabajando en la concentración. Entonces, ¿cómo usted trabaja la concentración? Vea, con información correcta en el momento oportuno. Si usted se da cuenta que el deportista toma la decisión, disierne entre conducir el balón, hacer una pausa o acelerar y filtrar. Es un jugador que está concentrado. Entonces, usted puede aquí trabajar esa concentración. El autocontrol. Autodominio en los momentos críticos. Usted, usted ha vivido situaciones en su vida que de pronto son situaciones difíciles. De aquí en adelante, pregúntese y no, y no pierda el control. Tenga autocontrol. El dominio en los momentos críticos. Sus deportistas también van a estar en momentos críticos y a entender ese control, ese dominio. La autoconfianza es entrenable. El sentirse capaz de rematar. El sentirse capaz de cobrar un penalti. El sentirse capaz de cobrar un tiro libre. El sentirse capaz de ponerse en la barrera y decir no, 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 cuenten conmigo. Yo no me voy a mover de aquí. No voy a saltar así. Me aguanta el taponazo. La autoconfianza. Ese sentirse capaz. Entonces, ustedes y todos nosotros como entrenadores somos los llamados a mejorar la autoconfianza de nuestros deportistas, a que sí se puede hacer. Resistencia al estrés. Dominar los temores y controlar las emociones. A muchos nos da miedo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuando usted, por ejemplo, va a hacer un cambio y ese niño o ese deportista por dentro tiene miedo? Tiene estrés de entrada a la cancha. Entonces, usted ahí, en ese minuto en el que le da la charla, en el que venga, aparece aquí y haga esto, pues también dé una palmadita y dígale, ¿usted puede, hermano? ¿Usted puede? ¿Usted es bueno? Vamos ahí. ¿Usted me va a arreglar el partido? Que domine esos temores el jugador en el campo de juego. ¿Asumir riesgos? ¿Usted puede mejorar esta actitud mental de asumir riesgos? ¿Cómo? Por la imaginación, la creatividad, la espontaneidad. A veces el jugador quiere hacer un taquito, quiere hacer una finta, toma riesgos, también ve una jugada y hace un pase filtro. Usted dice, ¿cómo hizo eso? Pues de repente llegó a gol. Y uno dice, uy, sí. Deje también que se explote la creatividad en el campo de juego. Y estos ejercicios, vuelvo y digo, los simplificados, los correctivos, estos microciclos estructurados ayudan mucho a esto. ¿Usted puede entrenar la firmeza? Claro que sí, un jugador que sea firme. Es decir, que tenga sentido de superación, que sea resistente, que sea perseverante. ¿Sí? Que a pesar de que hoy de pronto falló, erró el penalti, falló el gol. Bueno, superes, hermano, tranquilo, vamos. Desde la raya usted puede hacer muchas cosas ahí dirigiendo el juego. Que sea competitivo, que tenga voluntad de ganar, que tenga pasión, que tenga superación, que llegue y diga, profe, hoy llegué 10 minutos antes y estaba aquí trotando porque es que físicamente estoy mal. Usted puede entrenar esa competitividad. Y yo lo invitaría a que todo este listado lo revisen usted mismo. Vea que ahorita Nicolás dijo algo súper chévere. Vea que yo he hecho tabata y es exigente. Ah, bueno, él lo ha hecho. Bueno, entonces vamos a entrenarnos nosotros también. ¿Sí? De pronto no contatas, pero si usted sea competitivo, sea firme, asoma riesgos. ¿Sí? Tenga autoconfianza. La autorrealización es súper importante. Es la voluntad de triunfar, es realizar sacrificios. ¿Usted hace sacrificios? ¿Usted pone esta asignatura así que ha sacrificado algo? ¿Se ha trasnochado? ¿Ha leído algo? ¿Se ha sentado a revisar su Excel? Haga sacrificios. Tenga voluntad de triunfar. Aquí al final vamos a colocar una nota en el semestre, pero que a usted le quede esa autorrealización. ¿Qué quiere decir? Eso adentro que usted dice, ah, esta materia yo aprendí. Vea, yo ya estoy aplicando esto. Fui bueno, me he superado. Ese nivel de autorrealización queremos que usted también lo tenga. Y el deseo de progresar, el querer aprender, trabajar en los defectos. ¿Cuánto nos cuesta trabajar en nuestros propios defectos? Es que yo soy desorganizado. Pues comience a trabajar en eso. ¿Sí? Quiere aprender más. Es que yo me la sé todas las que ya al ciclo. No, venga. Estamos aprendiendo todos. Oiga, venga, yo qué chévere esto. Y tengo deseos de progresar. Y usted también lo siembra en sus jugadores. Y aquí yo le doy algunas técnicas de entrenamiento. Estas técnicas son las que yo, me atrevo a decir, las he podido utilizar en el campo de juego. Y son súper chéveres. Vea, se los voy a resumir. Palabras clave. Entonces, una vez está en la raya, y usted puede comenzar así más duro. ¡Ey! ¡Calma, calma, calma, equipo! Sí, entonces usted, con una palabra, con palabras claves, hace que su grupo comience a tomar nuevas decisiones en el campo de juego. ¿Cierto? Calma, calma, calma. Entonces, de pronto todos están eufóricos, están ahí acelerados. Usted les grita a todos, ¡Ey! ¡Calma, calma! Y el grupo comienza a controlarse, ¿sí? O usted los quiere activar. Entonces, ¡Ey! ¡Riesgo, riesgo! Oh, más rápido, intensidad, intensidad, ¿sí? Y ya los... Uno recibe esas palabras y comienza a actuar. Entonces, las palabras claves son súper chéveres. ¡Ojo con estas palabras claves! Porque si usted comienza a decir palabras claves negativas, pues usted va a bajar a su equipo. ¡Ojo! La fuerza imaginativa. Por ejemplo, la imagen o apodo de una habilidad a desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué le dicen a Falcao el tigre Falcao? ¿Sí? Entonces, a veces, a veces tener como ese comparativo de la habilidad que quiere desarrollar. Entonces, por ejemplo, un deportista que es veloz. ¡Ah, vea! Ahí viene la pantera del equipo. Usted es la pantera, hermano. Sí, y usted le va motivando con que él es ágil y él es veloz como una pantera. Entonces, él ya se va comiendo el cuento. Él se va creyendo y va generando su autoconfianza, su autoestima y va mejorando. Entonces, usted puede comenzar a trabajar ese tipo de cosas. No, en la posa, todo el mundo irrespetuoso, ¿no? Pero si de pronto, ¡eh, Messi! ¡Vamos, Messi! Entonces, él es zurdito, él le gusta ser calioso. Entonces, a él le gusta que le digan eso y lo motiva mucho. O usted va encontrando esas palabras claves desde la imaginación. O, por ejemplo, un cerebro, sí, un jugador que admire mucho. Yo, alguna vez, son unos niños pequeños. Al comienzo, cada uno nos pusimos un apoyo. Entonces, ellos a mí me colocaron el apoyo de un entrenador. Entonces, el arquero, él se puso Courtois. Un defensa, se puso Ramos, un no sé qué. Y entonces, yo cuando ya los veía caídos en la competencia, yo le recordaba y le decía, ¡ay, vamos, Cristiano, vamos, Cristiano! Y los papás no entendían ni el otro equipo. Pero ese niño sí me estaba entendiendo y él sabía y él como que se... Y yo decía, ¡ay, sí, yo puedo! Yo le decía, ¡regate como Cristiano, regate! Y él comenzaba a hacer ya sus cintas y ese tipo de cosas. Entonces, llevar al deportista por palabras, a una imaginación, a lo que él sueña hacer, es muy bueno. Fije objetivos. Establezca objetivos en conjunto. Este puede ser otra técnica, sentarse al final del juego o del entrenamiento y decir, bueno, vamos aquí en adelante a ganar tres partidos seguidos como equipo. Todos vamos a aportar, ¿sí? Y que todos lo... Y que todos lo acepten. O, por ejemplo, con un jugador específico, usted aquí, un jugador, necesita motivación, necesita... Usted... Motivarlo mentalmente. Entonces, usted le dice, listo, póngale cuidado. Usted va a ir de titular en el siguiente, en los siguientes dos partidos. Sí, solo sí, llega temprano, cambia su actitud y pone todo su talento a su equipo. Y él se va a ir ya pensando, uy, tengo que llegar temprano, oiga, porque es un jugador talentoso, pero de pronto es organizado. Y usted mentalmente lo va a enfocar. Afirmaciones positivas. Ojo, no debería decir, no debemos perder hoy. No, porque usted ya... Yo llegué al partido, el profe me dice, oiga, muchacho, la idea es no perder hoy. No, profe, pues, o sea, ya vamos a arrancar ahí mal. Pero si usted le dice, bueno, muchachos, más bien, a ganar hoy. Listo, vamos a ganar. Ojo, el próximo, ese equipo, nosotros somos mejores, vamos a ganar. Entonces usted con esas afirmaciones positivas va a mejorar esa actitud mental. Es necesario evaluar el rendimiento. Entonces usted también puede tener esta técnica para mejorar el entrenamiento mental. ¿Qué es? Pues de pronto, a veces por un video, si tiene acceso a videos, mira, sentarse con el jugador, venga, vea, usted se movió, aquí hizo esto, vea que aquí se me está desconcentrando, no tanto en movimiento, sino en lo mental. Vea que aquí usted perdió el ánimo, ¿qué pasó? No, profe, es que me sentía, como, no, pero tranquilo, hágale, ¿sí? O en su efecto, esa evaluación, cierto, que podemos hacer a nivel general de grupo. Muchachos, aquí no vamos a hablar de juegos, sino venga, metámosle, más ánimo, ¿qué pasa? Estamos callos. Entonces, esa evaluación del rendimiento también es súper importante. Póngale misiones al jugador, asígnele unas misiones, por ejemplo, a los líderes, si usted ve que hay dos, tres líderes, cierto, entonces póngale misiones, pero mentales, mentales, entonces, venga hermano, usted es el calidoso, ¿sí? Pilas, tome decisiones, venga, muévame el equipo, muévalo, o por ejemplo, usted se da cuenta que un jugador, ¿qué? A él le gusta siempre la intensidad, y ese día, el equipo está caído, entonces, usted cójase el jugador y gale, venga, hermano, meta la intensidad, muévalos, muévalos a todos, intensidad, intensidad, dígales que tomen el riesgo, que rematen, vamos a definir jugadas, y entonces usted ya saca de ese estado mental al equipo, y qué importante es esta yo, si se la sugiero mucho, es también ya los temas, en los temas de relajación, no todo el tiempo es intensidad, no todo el tiempo es presión, no todo el tiempo es exigencia, no todo el tiempo es entrenamiento mental, hacer mejores, venga, porque no se hace una sesión, de por ejemplo, de stretching, sí, o por ejemplo, de estiramiento, de respiración, a veces es necesario, controlar, calmar, tomar, tomarse un momento, para, llevar a nuestros deportistas, a un estado mental ideal, y vea, que se cumple aquí, lo que le puse en la foto, de eso quería hablarles hoy, vea, es súper fácil, súper rápido, lo traté de condensar al máximo, de actitudes mentales, que son entrenables, sí, y aquí, qué actitudes, cómo, cómo se manifiesta actitud, y algunos tips o técnicas, para que usted incluya, dentro de estas sesiones, que estamos trabajando, listo, por ejemplo, qué interesante sería, que ustedes dentro de una sesión, pongan una sesión, en donde no haya juego, no hay balón, ese día, todos vinieron en pantaloneta, en camiseta, y vamos a tener, vamos a estar todos en la cancha, y vamos a estirar, vamos a mejorar nuestra movilidad, y por ejemplo, vamos a hablar sobre dos o tres, aspectos de estos, por ejemplo, autocontrol, preguntarles a ellos, qué los saca de control, Nicolás, qué los saca de control, entonces Nicolás puede decir, a mí me saca de control, cuando no me pasan el balón, como en ya dos, tres minutos, venga, porque no asumimos riesgos, equipo, cuando ustedes vean el juego, no sé qué, ir charlando de eso, y podemos ir estirando, o podemos tener momentos, en el que estamos estirando, y estamos en silencio, estamos respirando mejor, y eso seguramente, hay un, hay un entrenador, que hace mucho este tema, del stretching, y de la relajación, en algunos momentos claves, de partidos, de partidos muy claves, antes, del partido, una hora antes, llegan a la cancha, y con el estadio, solo estiran, respiran, se tranquilizan, luego ya empieza, todo el tema de cambiarse, del público, la activación, y les ha ido muy, 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 pero muy bien, porque sacan al jugador, del estrés, sacan al jugador, de estos momentos, de el temor, de emociones, que a veces no son buenas, al entrar al campo de juego, muy ansiosos, muy nerviosos, y ese entrenador, lo ha hecho, en momentos clave, de campeonatos, y ha logrado los partidos, sacarlos adelante, por ejemplo, una hora, una hora y media antes, hace esos momentos, de stretching, de respiración, y le ha ido muy, pero muy bien, entonces equipo, fácil, sí o no, fácil, vea, les voy a mostrar acá, entonces, cuál sería la actividad, para qué, para que quede súper fácil, vea, usted qué va a hacer, con estos tips, que dimos hoy, sí, muy rápidos, de entrenamiento mental, lo invito a que usted, de pronto, adonde un poquito, en el asunto, usted acuérdese, las materias, que ya ha visto, ojo, incluya dentro, de su sistema, de información, o sea, incluya dentro, de, por ejemplo, abramos este, incluya aquí, aquí, en la hoja, planificación, listo, todo lo estamos haciendo, en esta hoja, aquí no hay más hojas, esto no existe, aquí, aquí abajo, o en medio, de estas sesiones, en medio, escoja usted algún lugar, después, por ejemplo, de una zona 5, interesante, una recuperación activa, o algo, escoja aquí, y agreguen, si, abra aquí, por aquí el espacio, y como actividad, va a agregar, dos sesiones, de entrenamiento mental, yo le, ya le di una, un ejemplo, por ejemplo, haga una sesión, en donde, esa ya la sesión, sea de respiración, de estiramiento, se han visto, que a veces, en lugares, de selección, Colombia, llegan, y hacen trabajos, con, con los, con los foam rod, o son esos rollos, de, de espuma, o con balones de pilates, no sé, perdón, acuda a su imaginación, y va a incluir, dos sesiones, de entrenamiento mental, y que va a hacer, las va a ubicar, estratégicamente, dentro de su planeación, ojo, también, dentro del plan gráfico, dentro de los micro ciclos, aquí quedó mal escrito, ya lo pongo, y depende de las competencias, que tenga, o sea, los va, usted va a ser muy estratega, en esto, porque cuando, en la próxima sesión, vamos a decir, venga, y por qué la metió ahí, no, porque es que vengo, de trabajar una zona 5, sí, o vengo de un partido, donde hubo mucho estrés, o no sé, o algo así, o, o previo a un partido, donde tengo, pues es el torneo, entonces voy a hacer una sesión, así, no sé qué, mejor dicho, usted va a la ubicar, esto tiene que tener, también se tiene que ver, en el plan gráfico, ahí lo tiene que incluir, listo, tiene que por acá, en el plan gráfico, en algún lado, usted va a mirar aquí, cómo va a incluir también, este, este entrenamiento mental, lo va a incluir también, listo, y nos va a mostrar entonces, cómo lo desarrolló, fácil, si un equipo, fácil, vean, me pasé 13 minutos, les pido disculpas, fácil o difícil, se ve fácil, profe, sí, bien, chévere, entonces ahí usted lo van a ubicar, estratégicamente, en las sesiones, y en el plan gráfico, abren un espacio, y ponen ahí, entrenamiento mental, y ponen por ejemplo, respiración y estiramiento, o ponen, manejo de la presión, no sé, algunos de los tips, que tienen ahí, sí, y los invito a que podamos, ahondar un poco en el tema, y si quieren, la próxima sesión, ahondamos, vamos charlando, a medida que van presentando, bueno, súper, qué chévere, qué buena sesión la de hoy, qué interesante, no fue muy bien, muy productivas, vean, son dos horitas, pero a mí me parece que son súper chéveres, son súper productivas, y inimos trabajando muy bien, y muy puntual, sin ser exagerados, en la argumentación, y en la, y en la lectura, y demás, sino a lo que vamos, a lo que aplicamos, y que ustedes también estén, con todas las herramientas, para su desarrollo profesional, bueno, súper, ¿alguien quiere entonces, charlar o dialogar, y quedarse al final ahorita, dos, tres minuticos más sobre, su finalización del corte, o todo vamos bien? Listo, Fabián, entonces, esa es una de las personas, que quiere quedarse ahorita, entonces, claro, por favor, se queda conectado, el resto pues, el que quiera quedarse conectado, se puede quedar, vamos a dejar cinco minuticos, aquí está al final, para mirar caso puntual, de cada uno, y el resto pues, bueno, mis mejores deseos, equipo, adelante, todos súper capaces, vamos muy, pero muy bien, no se desanime, no, baje su rendimiento, ojo, porque este tercer corte, bajó un poquito, pilas, vamos, ánimo, ánimo, y adelante, para que, al finalizar, toda su materia, quede en lo más alto, ¿listo? Póngase metas, rétese a usted mismo, y sea disciplinado, saque el tiempo, dedíquele un espacio, mil gracias a todos, saludos, nos hablamos, chao profe, hasta luego, gracias profe, gracias, hasta luego profe, gracias, chao, listo Fabián, adelante, siempre soy yo profe, me deja ver las notas, profe, qué pena, pero con todo gusto, para eso estamos, ahí están, veanlas, profe, qué pena, yo no entiendo, allá lo último, donde aparece, cerca el parcial, pues al, ah no, sí, ese tres profe, qué es, ese tres es el de hoy, entonces, vamos a entrar aquí, listo, vamos a entrar aquí, a la actividad del día de hoy, la que estaba planeada, para hoy, vea, semana 10, vamos a mirar, esta actividad, y vamos a buscar aquí, vamos a buscar aquí, la de, la de, este tres, y aquí está, entonces, vamos a mirar aquí, los comentarios, entonces, dice, presenta los microciclos, en hojas divididas en Excel, entonces, vamos a abrir el Excel, vamos a cerrar este Excel, y vamos a abrir el Excel, debe ser este, listo, entonces, aquí vamos a abrir el Excel, y nos damos cuenta, que, qué pasó acá, vea, dice microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3, pues, profe, tú, tú habías dicho, que, que se le ingeniaran, profe, y yo como vengo de, 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 de entrenamiento, pues, anterior, profesores anteriores, entonces, ellos me enseñaron, que el microciclo, pues, va así, separado, y especificando, las sesiones de entrenamiento, y lo que va a hacer, lo que va uno a hacer, en ese microciclo, y tú me habías dicho, claro, es importante, desde, 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 desde mi rol, pues, no coarta la creatividad, cierto, eso es verdad, pero es que vea las indicaciones, véala, primero, agregué una columna, ahí están las indicaciones, sí, profe, eso fue lo que no, 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 no le di, profe, está clarísimo, está clarísimo, vea, yo le di el paso a paso, vea, agregue la, vea, agregué una columna, sí o no, a la hoja microciclo, agregue a las sesiones, que ya ha planificado, el tipo de microciclo, entonces, ahí está, sí, profe, pero ese tres, nos dio a todos duro, profe, cómo nos va a hacer tres, profe, como sí, pero, 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 pero es que mira que si la, o sea, si la actividad es esta, y presentamos una actividad totalmente, o sea, casi que descontextualizada, sobre las indicaciones, sí, ojo, en la hoja plan gráfico, agregué los microciclos, entonces, pues, me voy a devolver acá, vamos a mirar otra vez, todos los envíos, y vamos a mirar que, que sigue acá, dice, no incluye los microciclos en el encabezado, entonces, miremos a ver qué pasó acá, venimos al plan gráfico, cierto, y vamos a mirar los microciclos, entonces, aquí los microciclos, los agregamos acá, cierto, y con unos colores, ajuste, carga, choque, recuperado, pero, lo que pudimos haber hecho es, insertar, cierto, microciclo, cierto, y comenzar aquí a colocar, no sé, porque si yo coloco estos colores, ahora, por ejemplo, yo voy aquí a decir, que yo voy a trabajar, fuerza, voy a poner unas X, fuerza, cierto, eso es, en zona 4, ritmo, y voy a trabajar ahí, pase y golpeo, cierto, y ya, no tengo, uy, qué pasó ahí, porque la X no se ve, ah, porque está en negro, y no tengo necesidad de hacer todos estos colores, fácil, sí, y aquí el microciclo, entonces, yo ya pongo estos que están aquí, de ajuste, entonces, pongo, ajuste, 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 luego acá arriba, pongo carga, entonces, ya voy a empezar aquí a poner, la carga, cierto, la carga, la carga, la carga, luego ya por aquí llego y hago, eh, el, impacto, o lo que quiera, bueno, cada uno pone ahí, eso sí, y tengo mis microciclos, y ya sé que los microciclos van, entonces, si yo tengo este microciclo de enero, que es ajuste, y vengo a la sesión, y en la sesión, uy, ¿dónde están los microciclos? Ah, no están, bueno, listo, entonces, yo podría colocar aquí, insertar, cierto, pongo el microciclo, y entonces, eso, eso era lo que no entendía, profesor, tocaba colocarlo ahí también los microciclos, por eso te digo, mira, es que, aquí Fabián, aquí la primera invitación, ¿cuál es? Leer la actividad, leerla, véala, ahí dice, vea, primero, agregue una columna, ¿sí? Y vea, fue lo que yo acabé de hacer acá, vea, la agregué, vea, es esta, la acabé de agregar, se la voy a poner ahí en amarillito, vea, ahí la agregué, segundo, agregue a las sesiones, que ya ha planificado el tipo de microciclo, entonces, aquí yo comienzo, vea, entonces, ajuste, 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 no sé, como, como su merced lo vaya, a determinar ahí, tercero, en la hoja plan gráfico, agregue los microciclos, entonces, vengo a la hoja plan gráfico, que es esta, veala, acá está, y los agrego, bueno, listo, que es que sumer se los agrego acá, bueno, pues listo, vale, sí, microciclo, ajuste pronto, yo como sé cuál va aquí, o sea, como sé en marzo qué microciclo es, pues por eso están los colores, claro, en ajuste está en primera semana, exactamente, eso, entonces yo le diría, listo, vale, los colores, válido, esto está válido, bien, chévere, sí, pero digamos que, conocemos dentro de la planificación que nos han enseñado la universidad de los años 80, que los microciclos van arriba, sí o no, para yo ver ese día y tú, pero bueno, listo, lo hicimos en color, no hay problema, vale, ahí de pronto, ahí de pronto yo tendría que venirme aquí abajo, o cualquier entrenador de cualquier club, ver que el amarillo choque, venir arriba y comenzar a mirar, ah, listo, como el amarillo significa choque, entonces ese día va, va así, y, la actividad revise, si es necesario, corrija la intensidad de la sesión, los ejercicios del microciclo, entonces, listo, pues vayámonos entonces aquí a uno de estos, no sé, escojamos el 3, ahí vea, así, y entonces aquí dice que este microciclo, ahora vuelvo y repito, recuerda Fabián, que todo esto no debe ir, porque no podemos graficar, sí, que es lo que yo he venido insistiendo aquí, en, eh, la hoja de planificación, que va aquí, estas, esto y ya, no va nada más, cierto, porque si lo hacemos así, pues no vamos a poder hacer el sistema de información, no vamos a, entonces todo esto, todo esto, digamos que, pues, listo, ahora aquí dice que este microciclo es de, es de ajuste, entonces vea, me tocaría venir aquí a ajuste, y vemos que en microciclo ajuste, pues estarían las zonas, cierto, las capacidades, las subcapacidades, vea la capacidad aeróbica, pues aquí yo veo que no habría, dentro de ningún problema, que dentro del ajuste, vayan estas, estas, estas sesiones, no, me parece que está súper bien, cierto, pero, vea todo el trabajo que su Mercedes, vea todo el trabajo que su Mercedes plegó, para haber hecho solamente, tres puntos, vea, los acá estaban, tres puntos, pero, o sea, lo hice, profe, ven profe, qué pena, o sea, claro, y, claro, y por eso no tiene uno, pero es que uno, uno es como si no hubiera hecho nada, profe, exactamente, o dos, es como si hubiera hecho algo, pues lo hubiera hecho muy mal, tres, pero es que no lo hice mal, profe, claro, tres, quiere decir que su Mercedes lo hizo, pero, no siguió las indicaciones, que estaban, dentro de la actividad, y tranquilo que su Mercedes no fue el único, vea, ninguno se sacó cinco, todos absolutamente, pero todos, todos, absolutamente todos, tuvieron alguna de estas fallas, no todas, si, por ejemplo, uno, no sé, aquí los de cuatro, colocaron la columna, como ahorita yo lo vi en el, en el que pusimos en clase, colocaron la columna, colocaron el microciclo arriba, pero la sesión no correspondía, como la que vimos ahorita del compañero, y vea que él sacó cuatro, profe, pero si yo lo, vea, yo hice la columna, yo los, yo agregué los microciclos, solamente fue que, puso intensidad cinco, y era tres, bueno, pero vea, ahí está el cuatro, porque no es que, de esto que rescatamos, Fabián, por ejemplo, está trabajando en, en, en un, en un equipo profesional, y Fabián presenta ese trabajo al metodólogo, pues nada, le toca, le toca corregirlo, porque no hay que ir su trabajo, y si desde aquí, desde la formación, comenzamos, ah, bueno, no, tranquilo, cinco, pues entonces Fabián se va a acostumbrar, que cuando llegue al trabajo, va a presentar un trabajo así, y no es la idea, si nosotros tenemos que ser bien, en todo sentido, y ese es algún tema, de los que hoy hablábamos mental, yo soy bien, yo soy bueno, y lo voy a mejorar, entonces, por eso fue, y aquí, por eso está, dentro de los envíos, está, el comentario, que incluso lo voy a copiar, y lo voy a pegar aquí, en este tres, listo, ahí quedó argumentado, y este tres, que está acá abajo también, que es el de, Néstor, igual, vea, a Néstor le pasó lo mismo, entonces, bueno, a seguir adelante, eso fue, bien, ¿alguna duda? ¿algo más? Profe, entonces, borraría las sesiones, ¿cierto? Los microciclos que tengo así, los colocaría más bien en el plan, pues, esa pregunta, yo le respondo a su merced, ahí tiene las instrucciones, en el, en el, en la actividad, de cómo debía ir, y aquí, con la explicación, que hicimos en clase, debería ir así, esa es la explicación, no debería ir por allá, aislado, y que venga yo hago, ahora imagínese su merced, con el respeto, de mis colegas, y demás, yo le digo, imagínese usted un Excel, ¿cuántos microciclos, va a tener en hojas, en Excel hacia allá? Se le llena el computador, se le acaban las 120 gigas, del computador, con todos esos Excel, con todos esos microciclos, hacia allá, no, uno tiene el microciclo acá, y es práctico, entonces, como estoy compartiendo mi pantalla, vuelvo y le digo a su merced, que debería, vea, aquí se lo estoy haciendo, vea, que debería hacer, primero, esta hoja de valoración, ya vería de pronto, todo esto, como tenerlo bien bonito, ¿cierto? Que es, que es, que es una muy buena presentación, de un trabajo, entonces, todo esto, ya debería ir, aquí, como eliminado, eso que está ahí, como, yo no sé por qué no me lo deja, no sé si tendrá, ah, vea, aquí hay una tabla, vea, aquí hay una tabla, dentro de una tabla, entonces, no sé si aquí, zoomer, se va a corregir esto, vea, ¿sí? Vea, aquí tienes tu azul, y tiene una tabla, dentro de otra tabla, entonces, yo no sé aquí cómo, acuérdese que aquí no ponemos letras, sino ponemos números, entonces, vea, esto también, entonces, aquí van solamente resultados, entonces, no sé si esto, su merce mejor lo arregla, sí, y lo comienza aquí a trabajar, vea, en vista, le quita las líneas de división, vea, aquí hay unas cosas azules, no sé si esto lo va a eliminar, o lo deja aquí bien bonito, bien, vea, no me deja hacer nada, no sé qué pasó, este Excel, cómo está configurado, vea, yo puedo hacer esto así, y le pongo aquí los bordecitos, vea, le estoy aquí ayudando, cierto, aquí vengo y lo pongo centrado, vea, algo mejor, que mi trabajo sea el mejor, para que yo tenga cincos, pero yo no puedo tener cincos, si pues no, no, no está así, ahora en el plan gráfico, entonces, digamos que, en el plan gráfico, vea, yo ya le agregué aquí el microciclo, ahora su merce va a comenzar aquí a agregarlo, todo esto de acá, entonces yo diría que, todo esto ya no va, todo esto aquí, lo vea, le quito el relleno, uy, mejor, cierto, y, ya comienzo aquí a colocarlas, digamos, este día voy a trabajar, pues no hay necesidad de llenar todo el año, solamente la sesión que el profe me está, entonces, sí, la sesión del profe, aquí, aquí en la asignatura, y comienzo aquí a colocarlo, y quito esto de acá, vea, esto acá lo puedo quitar, ahora quimias, vea, por ejemplo, aquí dice entrenamiento específico, vea, test de entrada, pero cuáles son, cierto, ya los tenemos, porque ya su merce los tiene ahí en una hoja, que es la que le acabé de mostrar, entonces aquí, chévere que esto de test, lleva una T, vea, test, cierto, test, y entonces aquí, vea, aquí en valoración, yo hice talla, peso, y MS, entonces yo aquí en plan gráfico, ya debería tener, algo que se llame, composición corporal, cierto, luego debería tener aquí ya, miro mi valoración, y ya debería tener aquí, esto, es por ejemplo, test de resistencia cardiopulmonar, entonces aquí ya debería tener el test, no sé, esto es el test de Cooper, se me ocurrió a mí, entonces vea, todo lo que le hace falta a su merce, me está pidiendo un 5, si o no, chon, aquí, en condición física, vea, zona 2, o sea que vea, la resistencia la tenía aparte, vea, zona 2 por allá arriba, zona 3 por acá abajo, no, yo debería coger esto acá, y debería tenerlo todo organizadito, cierto, ya aquí, que se vea como un trabajo bien chévere, en donde yo conja estas zonas, les dé control X, y las inserte acá arriba, vea cuánto me estoy demorando, si o no, y entonces aquí ya le pongo este acá arriba, y ya pongo resistencia zona, debería decir zona 1, y así debería hacer con estas siguientes, vea, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, y en fuerza, entonces yo debería tener aquí también, agregadas filas de fuerza, y debería tener fuerza, no sé, los tipos de fuerza que hemos visto que son 3, cierto, entonces ya debería tener aquí fuerza máxima, fuerza explosiva, o velocidad, y debería tener aquí fuerza, no sé, resistencia, ¿sí ve? Vea lo chévere el trabajo, súper, y entonces aquí ya comienzo a marcar, este día hago fuerza, velocidad, hago tiempo, espacio, hago lateralidad, ah, pero es que no se me ven las X, porque todo esto está en color blanco, ¿sí ve? Entonces vea que todo esto iría más bien en color negro, entonces le pongo al color de fuente negro, y ya me aparecieron las X, véalas, ahora esto es microciclo, entonces ahora aquí hablemos de la sesión, entonces vean la sesión, ya le puse la fecha, la edad, la capacidad, el microciclo yo hoy se lo agregué aquí, pero es que yo no lo quiero agregar ahí, yo lo quiero agregar antes de la capacidad, ah, pues póngalo ahí, a eso yo me hacía referencia a la creatividad, ah, no, es que no lo quiero ahí, sino antes del contenido, entonces agríguelo ahí, listo, y ya puso esto, ¿verdad? Y esto de microciclos, vea, con el permiso de sumersen, entonces yo comienzo a hacer así, vea, eliminar, ¿sí? Porque imagínese un Excel de un año, no le cabe, no le caben ahí, cuántos microciclos hay en un año, no sé, 70, 80 microciclos, listo, vea, ahí ya está, vea, ahí están, vea, ese es el Excel, sencillo, vea, tres hojas, plan gráfico, valoración y sesión, y ya, ese es el Excel, no es más, vea, y ese también lo arreglo, entonces aquí vea, entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, un color sobrio, un grisecito, ¿cierto? Y aquí, entonces voy a venir a vista, y le voy a quitar las líneas, y voy a coger todo mi Excel, y lo voy a centrar bien bonito, vea, que me quede bien chévere, y aquí arriba lo voy a poner como, en título, en mayúscula, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, subcapacidad, microciclo, vea, microciclo, ¿sí ve? Y entonces empiezo a hacer mi trabajo, muy, muy chévere, ya vea, aquí tengo todo, no es más, ¿cuánto me demoré en esto? Son las nueve, y treinta y tres, me demoré como diez minutos, Fabián, y ya lo hice, su merced se demora menos que yo, y como sumercé con su trabajo, pues le va a quedar espectacular, fácil, ¿sí o? Listo, profe, sí señor. Listo, eso es, entonces ya sumercé en la próxima sesión, seguramente le va a agregar las de entrenamiento mental, y ya va a presentar, es así, las tres hojitas, todo súper organizado, desde, desde el plan gráfico, luego, la valoración la va a organizar, porque eso tiene una tabla, como que entró otra tabla, entonces va a organizar otra vez bien, que le quede configurado, porque después así, nos lo vamos a poder graficar, y luego de eso, la hojita de las sesiones, de la, de donde tiene todo, y le va a agregar su microciclo, y luego agrega las dos sesiones, de entrenamiento mental, y ya, listo, vea, tres hojitas súper sencillos, súper fáciles, ¿bien? Sí señor. Listo, súper, bueno, quedamos así, mil y mil gracias por el tiempo, gracias, vamos muy bien, y ánimo, adelante, adelante, si quiere, me puede escribir, y todo el cuento, o antes de subir el Excel, si quiere, me lo puede enviar, un compañero hizo así, un compañero me lo envió, el fin de semana, y yo le respondí ayer, y entonces, ya como que hizo las correcciones, como que el asunto, y ya lo subió hoy, pues lo tenía hoy ya montado, porque yo hoy mire, y ya lo tenía montado, lo tenía full, entonces tranquilo, hágale, listo profe, muchas gracias, listo, súper, nos hablamos, mil gracias,